Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta. Descartan de momento a Acuña y Piedras Negras para deportar migrantes. Biker ebrio mata motociclista al conducir en estado de ebriedad. Deslindan responsabilidades en choque de motocicletas en Pérez Treviño. Motociclista se vuelca en la ciudad de Igol Paz, es enviado gravemente a San Antonio. Arrestan a Guanajuatense con arsenal de armas en el Puente Internacional Nº 2. Roban con violencia octogenario en la colonia Lázaro Cárdenas. Trabajadores de la Secretaría de Salud realizan protesta en El Salvador, Chavarría. Jurisdicción sanitaria acerca servicios de salud a central de autobuses. Esto y mucho más en esta edición de Telezócalo Nocturno. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Son las 8 de la noche con un minuto y nosotros ya nos encontramos más que listos para darles a conocer la información más importante que se ha registrado hasta estos momentos. Quien les habla, Laura Martínez Posada. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Paco Juaristi. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Laura. Es un gusto saludarte el día de hoy. Nos encontramos muy bien listos para iniciar este noticiero. Los invitamos a que se comuniquen a través del centro de mensajes, nuestra plataforma de WhatsApp que es 878-122-2222. También nuestro número del estudio que es el 78-228-15. También los invitamos a que se sintonicen a través de nuestras plataformas de redes sociales. Super Channel 12 es la de Facebook. También la de Instagram que es Super Channel 12. Y nuestra página de Twitter que es Super Channel-12. Ahí están todos nuestros medios de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar cualquier comentario, sugerencia, denuncia ciudadana, cualquier situación que se esté registrando en su sector, en su calle o tal vez alguna problemática con algún vecino. Tenemos mucha información. Antes, ¿qué le parece si le damos un vistazo rápidamente a las condiciones del clima con nuestra compañera Vivian Luna? Muy buenas noches, Vivian. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 36 grados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Laura, Paco, muy buenas noches. Y a usted que está en sintonía de nuestra programación, bienvenido. Tenemos información referente al pronóstico del tiempo. Las temperaturas actuales en la región sur central de Texas se presentan al momento entre los 34 y los 38 grados en ciudades como San Antonio, Crystal City, Ubalde y del río con un cielo mayormente despejado. De lado mexicano, en la región de los cinco manantiales y también la región carbonífera, el termómetro marca una temperatura actual alrededor de los 36 grados durante esta noche. Esperamos en esa área un cielo mayormente despejado. El día de mañana temperaturas altas se van a hacer presentes en esta región alcanzando una máxima entre los 35 y los 37 grados con sensación de calor de hasta 40 grados. Vamos a revisar el pronóstico para la región de Piedras Negras y Golpaz porque durante esta noche esperamos temperaturas mínimas alrededor de los 24 grados. La condición de cielo parcialmente nublado hasta el momento sin probabilidad de lluvia y los vientos con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora provenientes del sureste. Durante el día de mañana sábado ya fin de semana tiene alguna actividad en puerta. Considere que la temperatura máxima va a alcanzar los 38 grados con una sensación de calor de hasta 40 grados. Es un día mayormente nublado pero con temperaturas máximas en los 38, la mínima durante el amanecer y anochecer del próximo sábado. La esperamos alrededor de los 24 grados y vientos con velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Este próximo domingo en Piedras Negras y Golpaz esperamos una máxima en los 38, la mínima en los 25 grados. Y durante toda la siguiente semana las temperaturas no bajan de los 38 grados, incluso esperamos 40 en la máxima para los días lunes, martes y miércoles. La temperatura mínima oscilará alrededor de los 25 y 26 grados pero se hace latente estas temperaturas altas para Piedras Negras. Así que a prevenir enfermedades con muchísimo calor que va a estarse presentando en la región norte de Coahuila y sur central de Texas. Esta es la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con la actualización, así que no le caigan. Micare presentó El pronóstico del tiempo Los cruces internacionales, el puente internacional número 2 se encuentra cargado de caseta a caseta y veamos ahora el puente internacional número 2. El puente internacional número 2 se encuentra mucho más fluido, aunque sí hay tráfico a la mitad del puente número 2. Eso es lo que vemos aquí en nuestras cámaras en vivo. 8 de la noche con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 36 grados centígrados. Le ofrecemos el tipo de cambio también si usted requiere de dólares para viajar a la vecina ciudad de Igol Paz, Texas. A la compra se coloca en los 18 pesos y a la 20 en los 18 pesos con 50 centavos. Vamos con la información esta noche, que es bastante decirle que dos motociclistas, uno de ellos perteneciente al club denominado Fierros, perdieron la vida en un fatal percance vial ocurrido cerca de las 2 de la madrugada de este viernes sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño a la altura del restaurante Barrocas. Según el reporte, el responsable de los hechos fue identificado como Carlos Martínez, mejor conocido como el Antrax, quien circulaba a exceso de velocidad sobre la citada vialidad, ya que al parecer jugaba carreras con otro motociclista. Al llegar al cruce con Juan de la Barrera, Martínez impactó a una pequeña motoneta conducida por José Torres y ante la fuerza del choque, ambos conductores, producto de las graves lesiones con que resultaron, perdieron la vida. De acuerdo a la información, el biker del club Fierros había asistido con varios amigos al bar La Capital, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, donde habría estado ingiriendo bebidas embriagantes. Desde hace muchos años, los bikers, así como otros clubes de automóviles, se reúnen tradicionalmente todos los jueves en la ciudad y en algunos casos acuden a bares o fiestas donde mezclan el alcohol con el volante. Ocho de la noche con siete minutos y la temperatura en los 36 grados y en este mismo sentido, la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el choque entre dos motociclistas registrados la madrugada de este viernes en el libramiento Pérez Treviños, donde lamentablemente ambos perdieron vida. Un nuevo resultado aprobatorio de las pruebas de control y confianza recibió el municipio, por lo que el aspirante se integró de inmediato a la recién iniciada Academia de la Policía Preventiva Municipal. Santiago Elías Castro de Hoyos, secretario del Ayuntamiento, informó lo anterior y agregó que aún restan alrededor de 30 resultados más por conocerse de parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Añadió que a pesar de que no hay una fecha precisa de cuándo pudieran recibirse los resultados, tras pláticas con directivos del instituto, ubicado en Ramos Arispe, ello podría suceder en los siguientes días. El funcionario municipal estableció que se tiene la expectativa de que así suceda, para que quienes resulten aprobados también sean incluidos en el arranque de la instrucción para ser policías municipales. Sí, nos llegó otro resultado, fue uno aprobado, ya se turnó ahí a la dirección administrativa y a la Contraloría Municipal, digo, a la Contraloría de Seguridad Pública, y bueno, seguimos tratando ya de gestionar que nos lleguen lo más pronto posible el restante de los resultados. ¿Tomen en cuenta que apenas inició la academia, se reintegró? Inmediatamente, ya se integran inmediatamente. Y en ese tenor, ¿qué le dice al municipio la gente de Saltillo? ¿Habrá agilidad o hay mucha demanda de pruebas? No, lo que pasa es que es un proceso que ellos manejan, nos los están, verdaderamente nos han estado echando la mano, gracias a Dios, y así como ha salido por eso de uno que ha llegado, pero en el entendido que están terminándonos ya el resto. ¿Aproximadamente cuántos fueron los que restan todavía? Alrededor de 30, son los que ya están restando, y esperamos la próxima semana, primeramente Dios, ya tener los resultados e informárselos a la ciudadanía. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho de la noche con 10 minutos y la temperatura en los 36 grados. Ahora bien, vamos a entrevistar a Juan Salguero, presidente de la Asociación de Motos Club de la Frontera. Muy buenas noches, Juan. Te saluda con mucho gusto Francisco Juaristi. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Malde. ¿Cómo te encuentras? Hacerte una pregunta. Aquí trabajando todavía, pero no funciona. Qué bueno, Juan, te saludo con mucho gusto. Oye, Juan, platícanos, ¿qué es lo que hace la asociación para crear conciencia en los motociclistas de la ciudad? Mira, nosotros cada primer martes del mes, de hecho acabamos de tener la junta, nos juntamos, ¿verdad?, para ver lo que está sucediendo con los demás clubes. En realidad aquí nosotros somos 46 clubes. Somos bastantes, ¿verdad? Somos alrededor de 400 motociclistas. Pero no todos tienen la misma idea de juntarnos para ver los problemas que están sucediendo. En este caso, pues sí, es lamentable lo que sucedió, ¿verdad? Pero es que, pues, se está manejando. No me parece mucho cómo se está manejando. Se está agrandando un poco, yo creo, con todo. Digo, accidentes, así, bastantes. Muere mucha gente en automóviles. Igual, digo, es lamentable, ¿verdad?, que una persona distinta a un poco que no haya conocido. Pero aquí nosotros, como club, tenemos reglas. Al interior de cada club son distintas, ¿verdad? Y, pues, y, obviamente, andamos por eso cuando está sucediendo algo que no nos parece, ¿verdad?, como motociclistas organizados. Oye, Juan, preguntarte, ¿habrá un homenaje para el motociclista que falleció? Claro, a todos los motociclistas fallecidos se les hace su homenaje, se les llama homenaje al ángel caído o al hermano caído. Pero eso se hace cada, cada algún evento, ¿verdad? Cada que hay algún evento se senten los hermanos caídos y, pues, hay alguna pantalla que pasa por ahí, se hace una oración, un minuto de ruido. Y, pues, sí, es bastante bonito. En su momento recordar a los caídos de noche. Juan, ¿qué le dirías tú a todos esos motociclistas que se encuentran en este momento circulando por las calles de Piedras Negras? Obviamente, les pediría que tuvieran mucho cuidado porque, en realidad, ahorita todavía no tenemos cultura como automovilistas, ¿verdad?, para el respeto al biker. De hecho, mal recuerdo, hace, en el largo de dos semanas tuvimos unos tres motociclistas apropiados. De hecho, nosotros tenemos una campaña que se llama Amigos Automovilistas. Yo te veo, pero como pregunta, dices, ¿tú me ves? Y sale un espejo de un auto ahí y se ve la motociclista en el espejo. Pero, yo les pediría que tuvieran mucho cuidado. Es un tema bastante tocado en todas las juntas de nosotros porque aquí en la ciudad, en realidad, debemos tener mucho cuidado. No sabes en qué momento sale alguna persona de una esquina en su auto y, pues, obviamente, queda en contra. Igual, y no nos sabemos, no, pues, sabemos quiénes, no tenemos precaución. Entonces, escriben cada junta la precaución para manejar el tema de la ciudad. Muchas gracias, Juan, por tu llamada. Claro, claro, sí, para servirles. Muy buenas noches. Buenas noches. Platicamos con Juan Salguero, presidente de la asociación del Club de Motos de aquí de la frontera de Coahuila. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con una invitada y con mi compañera Laura Martínez al otro lado del estudio. Gracias. 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 Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx descubre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Es hora de poner atención. INE. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad. Con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Estamos de regreso 8 de la noche con 16 minutos y la temperatura en Piedras Negras se mantiene en los 35 grados centígrados. Entonces, seguimos con este tema que ha causado tristeza, ha generado tristeza. Yo lo quisiera resumir en esa palabra porque a veces vemos accidentes constantemente en la ciudad. Y me estoy refiriendo al tema de la muerte de estos dos motociclistas que perdieron la vida de la madrugada de este día. Y bueno, ¿quién mejor que hablar sobre esta circunstancia con la directora de Vialidad y Tránsito del municipio de Piedras Negras, Marina Lozano? A quien agradezco, Marina, el que hayas aceptado esta invitación. No, con mucho gusto a la orden en que estamos. Marina, un departamento que diriges y que no existía en los últimos años. Es un departamento que arranca en esta administración con toda la intención de crear una cultura vial. Y suceden todavía este tipo de hechos, aún así existiendo una campaña a seis meses de arranque. ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Piedras Negras, Marina? Pues mira, muchas gracias primero por esta oportunidad para contactarme y comunicarme con los ciudadanos que siguen esta transmisión. Muy lamentable, muy lamentable el hecho y lo decimos constantemente cada vez que algún medio de comunicación nos entrevista o que acceden a nosotros en decirles que lo más importante para este municipio, para esta nueva dirección creada a partir del 1 de enero, es la integridad física de los conductores. Siempre, todos los días, lo repetimos. Lo importante es tu vida, es el resguardo de tu vida a través de un reglamento de tránsito y validades que existe a partir también de este año. Y sí, vamos a seguir insistiendo, la campaña de no te pases, sé consciente de la responsabilidad que tienes al conducir un vehículo, una motocicleta y hasta una bicicleta, el riesgo que corres cada vez que la velocidad está por encima de un reglamento. Es decir, Marina, esta campaña está dirigida no solamente a los automovilistas, también a quienes circulan en motonetas y en este tipo de unidades. Así es, totalmente. Y cada vez que tengo la oportunidad, se lo vuelvo a repetir, una motocicleta es un vehículo, está tipificado dentro de un reglamento como el vehículo que te permite estradarte a un lugar. Tiene que ocupar el lugar de un carro, o sea, tiene que ir detrás de un automóvil. Ese es el lugar dentro de las realidades para alguien que conduce una motocicleta. Pero vamos a seguir insistiendo, es muy lamentable que dentro de este reglamento y dentro de las peticiones a través del alcalde Claudio Mario Bergarza, que insiste muchísimo por la seguridad, por el respeto, por la integridad física de las personas que conducen, necesitamos la cooperación de los ciudadanos. Aunque tengamos todas las campañas del mundo, aunque hagamos conciencia y que seamos responsables de nuestra propia conducción en un vehículo, si no cooperamos, si no nos unimos, si no tenemos esfuerzos para no lamentar lo que sucedió esta madrugada, van a seguir sucediendo las cosas. Tenemos que cooperar, tenemos que ser sensibles a nuestro compromiso como conductores. Marina, en este sentido habrá de tener un acercamiento de nueva cuenta con este tipo de clubes, que luego ya sabemos se reúnen los jueves aquí en la ciudad de Piedras Negras, y pues no es algo que se esconda, es bien sabido que a veces pues combinan esa actividad de unirse o juntarse los fines de semana, pero luego también toman, se dirigen a otro tipo de lugares como bares. ¿Ya se reunieron? Por supuesto que sí. Mira, hace dos meses tuvimos una reunión, el comisario y tu servidora, con todos los representantes de los clubes aquí en Piedras Negras de Motociclistas. Estuvimos más de dos horas dialogando y comentando los riesgos de la conducción de una motocicleta a alta velocidad y llegamos y concretamos que tanto había derechos como obligaciones y que ahora con el nuevo reglamento estaba tipificado unas multas severas hacia los motociclistas. Lo platicamos alrededor de tres horas, dándoles explicaciones, comentándoles los riesgos a los que ellos están, a los que se ponen transitando a altas velocidades, porque no es posible que una motocicleta que tiene un riesgo enorme, que no tiene eso que tiene un automóvil, un resguardo a su alrededor, que va a vía libre y que vaya zigzagueando por las avenidas a altas velocidades, provocándose primero el accidente y luego provocando el accidente hacia otra persona. Vamos a seguir insistiendo, son las instrucciones del alcalde, no lo vamos a permitir. Sabemos que fueron 14 años acéfalos, que no hubo dirección de tránsito de habilidad, que hubo soltura para que nadie llevara un reglamento de tránsito. Bueno, pues a partir de este año, de enero 1, ya lo tenemos, ya estamos, trabajamos muchísimo todos los días, de verdad, resguardando su integridad, que haya respeto por las vialidades, por los señalamientos, por las velocidades, por el no uso del celular, que es también otro problema que tenemos muy serio, y que también usted no conduzca en estado de habilidad. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo primero su vida, siempre lo he repetido, está en riesgo su vida y luego su economía. Marina, es decir, el municipio no es complaciente o es complaciente con este tipo de clubes. Luego aquí recibimos en el centro de mensajes una serie de opiniones que luego genera la gente que nos ve, oye, se pasó el alto tal motociclista, tal vehículo, le toman fotografía a la unidad. ¿Cuál es la postura del municipio ante este tipo de hechos? Aplicar el reglamento, aplicar totalmente el reglamento. Sabemos que estamos arrancando con una nueva dirección, que tenemos pocos elementos, que tenemos pocas patrullas. Seguramente con el favor de Dios y con el apoyo total del alcalde para finales de este mes, o principios del siguiente mes, ya vamos a tener más patrullas, más elementos con la Academia Nueva de Cadetes, vamos a poder cubrir más espacios de la ciudad, pero no por eso hemos dejado de trabajar las 24 horas del día con unos oficiales comprometidos, responsables y que sabemos lo que estamos haciendo, que es cuidar la integridad física y económica de todos los ciudadanos. Marina, antes de irnos y darle seguimiento a otro tipo de información, ¿en cuánto oscilan las sanciones, las multas por este tipo de accidentes como el que ocurrió? En dado caso de que hubieran existido heridos, ¿qué es lo que se aplica? Aquí obviamente hubo pérdidas humanas, pero del otro lado de la moneda, ¿qué es lo que hubiera aplicado? Cuando hay una lesión, inmediatamente se le consigna al Ministerio Público de Vialidades, porque hay lesionados o en el caso de que solamente hubiera alguna persona fallecida, al otro conductor igualmente se le consigna y ya el Ministerio Público es de lindas responsabilidades. Nosotros somos la primera autoridad que acudimos a un llamado de un choque, nosotros hacemos nuestro propio croquis y peritaje y luego ya lo turnamos a la autoridad competente y ahí mismo pues viene la consignación de tanto del vehículo o de la persona. Marina, muy agradecidos con tu visita y esperemos que nos puedas visitar de nuevo. Con mucho gusto, estoy a la orden y por favor, de verdad, háganlo por usted, háganlo por quien la acompaña en su carro o por los que van a su alrededor. No se pase, está en su vida y está en su economía. Pues ahí está el mensaje para la población en general, algo está fallando y obviamente somos nosotros, nosotros mismos como ciudadanos ante esta campaña. Muchísimas gracias Marina. Con mucho gusto. 8 de la noche con 24 minutos, del otro lado del estudio hay más información. La temperatura en los 36 grados centígrados y son las 8 de la noche con 24 minutos. En la vecina ciudad de Igolpaz también se registró un fuerte choque de motocicleta. Eliazari Barra con los detalles. Un hombre de 50 años de edad identificado como Roberto González sufrió serias lesiones tras accidentarse en la motocicleta que conducía la noche del jueves en un área del sector Hopdale. El percance fue atendido por personal del departamento del sheriff, quienes requirieron la intervención de los servicios médicos de bomberos para que se le ofreciera asistencia al hombre que quedó tendido sobre el suelo. De acuerdo a lo dicho por el sheriff Thomas Umarver, el motociclista aseguró que viajaba por el boulevard que da acceso al citado sector ubicado a la salida de Igolpaz al norte, cuando al tomar una curva perdió el control y volcó. A consecuencia de lo anterior, González salió disparado hasta terminar lastimándose al caer después de varios metros. Fue llevado al hospital regional de esta comunidad, pero los médicos decidieron transportarlo a San Antonio, Texas. Para Super Channel 12, Eliazari Barra. Ocho de la noche, ya con 25 minutos, en la vía telefónica se encuentra nuestro compañero Luis Manzano, quien tiene el reporte de un accidente automovilístico. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia de Super Channel 12. Como bien lo comentan, es lo más destacado en las últimas horas, en este fin de semana ya por acá en la región de los Cinco Manantiales, hace un par de horas se registró una aparatosa volcadura en donde participó un joven identificado de nombre Juan Arriaga Salazar, de tan solo 20 años de edad, el cual conducía una camioneta tipo Ford T-Cup modelo 1997, en la cual se trasladaba de oriente a poniente sobre la vía liderazgo en completo estado de veridad y a exceso de velocidad. Testigos de los hechos narraron a las autoridades que esta camioneta circulaba en exceso de velocidad sobre la calle Eca Ranta. Al llegar en la esquina con calle Acuña, impacta a un poste de la empresa de Comisión Federal de Electricidad, provocando esto desde el fuerte impacto sobreviene la volcadura, estando el joven prensado entre los hierros retorcidos, lo cual acudió de inmediato a elementos de la pública municipal para resguardar la zona y evitar otro accidente, y de luego también se requirió la presencia de bomberos y paramédicos de la misma localidad de Zaragoza, Coahuila, para utilizar las tijeras de la vida y poder poner a salvo a esta persona, a la cual posteriormente fue trasladada al nosocome de la localidad, donde presentaba algunos golpes y contusiones. Afortunadamente, ya se encuentra estable debido a esta aparatosa volcadora que, repito, pues desafortunadamente vuelve a hacerse la suya los efectos del alcohol y el conducir en exceso de velocidad. Muchísimas gracias por tu reporte, Luis Manzano. Gracias, seguimos muy al pendiente. Buenas noches. Ocho de la noche con 27 minutos y la temperatura en los 36 grados. Detuvieron a una persona originaria de Guanajuato con arsenal de armas en el Puente Internacional Número 2. Los detalles. Un ciudadano mexicano residente en el estado de Georgia fue detenido porque lo descubrieron en poder de armas de fuego y municiones cuando pretendía cruzar a México por esta frontera. El arresto de Arturo Rivas la llevaron a cabo agentes de aduanas y protección fronteriza que se encuentran instalados en el Puente Internacional Número 2 antes de llegar a las casetas de cobro. Este hecho se presentó la última semana de junio, pero por cuestiones de investigación se mantuvo en reserva por las autoridades federales. El hoy detenido, quien se dirigía a Guanajuato, viajaba en un vehículo tipo van Econoline que a su vez estiraba una trailer donde transportaba diversa mercancía. Al llegar al punto, fue cuestionado sobre si transportaba armas o cantidades de dinero arriba de 10 mil dólares, a lo que respondió que no. Sin embargo, fue sometido a una revisión y los agentes hallaron siete armas de fuego y dos cajas de municiones. Debido a lo anterior, Rivas fue puesto en custodia y por implicarse en un delito federal fue llevado a Del Río para enfrentar los cargos apropiados. Para Super Channel 12, Elias Aribarra. Luis Trejo Ramos, de 80 años, fue víctima de un robo con violencia por parte de un sujeto en hechos ocurridos en la Lázaro Cárdenas. El robo se dio en las calles de Lorenzo Cantú y Miguel Garza cuando el afectado iba a su domicilio. La persona responsable interceptó al afectado y después de derribarlo comenzó a golpearlo. El sujeto logró quitar la cartera con sus documentos y 400 pesos en efectivo que traía al momento de los hechos, además de su bicicleta. Con relación al probable responsable, vestía pantalón khaki, camisa celeste y una edad aproximada de entre 50 y 60 años de edad, además de estar tatuado en la espalda. Agentes de la Policía e Investigación Criminal acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos y levantaron la denuncia formal. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 8 con 29 minutos y vamos a una breve pausa, pero no se despeguen, que regresando tenemos un enlace telefónico con nuestro director del periódico Zócalo de Piedras Negras, Francisco Liñán, con información de última hora. Tu ciudad despierta todos los días, y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Llegaron las maderas cerámicas desde 159 pesos el metro cuadrado. Aprovecha el piso 15 por 50 centímetros a un superprecio. Descubre la gran variedad de diseños que tenemos para ti y los asombrosos beneficios de las maderas cerámicas para renovar tu hogar. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. La Universidad Vizcaya de las Américas Ya estamos de vuelta, son las 8 con 31 minutos. Un migrante sufrió una golpiza en la colonia Lázaro Cárdenas. Mario Alvarado nos tiene los detalles. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a los televidentes que en este momento se están viendo. Nos encontramos totalmente en vivo desde la colonia L.D. en Francisco. En el fin de la mente se están atendiendo los paramédicos de Cruz Roja a un joven sobre la calle Don Macló. Este joven asiguió un navajazo en el rostro, compañeros. Esta persona aparentemente lleva el nombre de la caída, es lo que nos están comentando los familiares, pero es información que en unos momentos más se va a confirmar. Es información que se está presentando en estos momentos. Tiene las 8 con 32 minutos, compañeros. Este joven recibió un navajazo en el rostro aparentemente por una persona que de repente se acercó a buscar pleito a este joven. Y en estos momentos ahí podemos observar a los paramédicos de Cruz Roja brindándole la atención médica a este joven, repito, de la colonia L.D. Esa información que está presentándose en este momento en vivo. Y vamos a estar muy pendientes de la situación de este joven. Si va a ser trasladado o no, pero lo que nos dice su madre es que este joven se encontraba aquí afuera de su domicilio y pues repentinamente este joven se llevó a buscarle pleito y le propinó este navajazo en el rostro. Ya un paramédico de Cruz Roja le están brindando los primeros auxilios porque sí estaba bastante, bastante grave la herida que recibió aquí en la colonia L.D. En más información, generada esta tarde un incendio, un fuerte incendio se presentó en el sector de Acoros 2. Aparentemente fue un descuido de la familia sobre la calle, la casa de Amarcal con el número 1919. Aparentemente fue un descuido y esto fue lo que originó el incendio. Y había personas adentro, había aparentemente un menor, el cual los mismos vecinos fueron los que sacaron a este menor de este fuerte incendio que se presentó en un pequeño corte de madera que estaba en el domicilio de la calle Senecio, número 1919. Los vecinos con cubetas, mangueras, apagaron el incendio y afortunadamente fue controlado. Ya los bomberos llegaron cuando estaba controlada la situación. Continuando con el tema del inmigrante, Senecio, que comentabas hace unos momentos, un inmigrante llegó a la casa frontera de Isla, en la zona centro, en donde, pues bueno, este inmigrante comentó a la policía preventiva municipal que fue atacado en la colonia Lázaro Cárdenas por sujetos desconocidos quienes le propinaron una tremenda golpita. Elementos también de la Cruz Oja llegaron para atender a este inmigrante quien presentaba heridas muy, muy fuertes en su rostro. En más información, también un cuerpo civil, un choque carambola, se presentó en la colonia González en el cruce de Escobedo y Progreso, a un costado del azadero Monterrey. Según los primeros informes, el probable responsable sería una Ford Ranger color roja que no respeta el derecho de vía y provoca ser empatado primero por un dech neón. Después, un Nissan Mars se une a este accidente y ya para finalizar una Chevrolet S10. Se sabe que hoy hay una menor lesionada, la cual fue trasladada al Hospital Salvador Chavarría con algunas heridas que no ponen en riesgo su vida. Es de momento lo que se está presentando en estos momentos, compañeros, en Piedras Vegas y continuamos transmitiendo en vivo desde la colonia El Edén para conocer la situación actual de este joven que recibió el navajazo en el rostro. Podemos observar que hay bastantes manchas de sangre y todavía se encuentran realizando la policía investigadora, así como la policía preventiva municipal, con los indagatorios correspondientes para tratar de dar con los responsables. Gracias por el reporte, Mario Enrique. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Ocho de la noche con 35 minutos y la temperatura en Piedras Negras se establece en los 35 grados centígrados. Quienes se encuentran inconformes por atender a la derechohabiencia del Issste son los trabajadores precisamente sindicalizados del Hospital Salvador Chavarría. Por segunda ocasión en la semana, trabajadores del Hospital Salvador Chavarría pertenecientes a la subsección 6 de la sección 86 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud expresaron su inconformidad porque, a pesar de la carencia de medicamentos, insumos y falta de personal, se tiene que atender a derechohabientes del Issste. Martín Cortés, subsecretario general de la mencionada Organización Sindical de la Secretaría de Salud, aseguró que el pasado lunes se les afirmó que personal del mencionado instituto estaría laborando en las áreas de urgencias y hospital para atender a burócratas municipales y federales. Cortés declaró que este viernes amanecieron internados en el Hospital Salvador Chavarría, dos derechohabientes del Issste cuya atención médica se está otorgando al 100% por personal de la Secretaría de Salud. El subsectario general de la subsección 6 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud dijo que la dirigente estatal de esa organización, Lourdes Reyes, solo ha expresado su apoyo a la base a través de llamadas telefónicas, por lo que se espera que la próxima semana convoque una asamblea con todo el personal. La atención no se detiene, no se le niega a nadie, seguimos abiertos a la atención a toda la población en general, como sabemos nosotros atendemos a la gente de Derecho a Viente del Seguro Popular, gente que no tiene Derecho a Viencia, población flotante, digamos migrantes, y ahora pues nos van a mandar a los pacientes del Issste también. No, toda la atención que se va a dar a los pacientes del Issste es con personal de aquí de la Secretaría de Salud, hasta el momento gente de trabajadora o trabajadores del Issste no han realizado aquí ninguna función. Hospitalización, ya de hecho tenemos dos pacientes ahorita hospitalizados que son derechohabientes del Issste y a partir del lunes 8 ya se van a atender todo lo que son urgencias médicas y quirúrgicas aquí. Así es, es por parte del personal de la Secretaría de Salud, desde que ingresan, desde su evolución y estabilización y todo. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 8 de la noche con 37 minutos y la temperatura en los 35 grados centígrados. La Jurisdicción Sanitaria instala módulo en la central de autobuses. Con la finalidad de brindar atención en temas de salud a quienes estén viajando en este periodo de vacaciones, la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 instaló un módulo donde personal de la dependencia recibirá a quienes requiera de estos servicios. Hermilo Rodríguez González, jefe de la Jurisdicción, informó lo anterior y dijo que sin tratarse de un cerco sanitario, es una medida preventiva para evitar el contagio de algunas enfermedades entre los pasajeros. Agregó que este módulo estará trabajando durante todo el mes de julio, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo en el que se dará un gran flujo de viajeros por la temporada. La Jurisdicción Sanitaria de aquí de Piedras Negras, Coahuila, vamos a iniciar unas actividades en la central de autobuses de Piedras Negras con la intención de que todos los departamentos de la Jurisdicción Sanitaria estemos presentes durante todo el mes de julio, invitando a la población que va en camino o que va de viaje o que llega aquí a Piedras Negras, informándole de todas las actividades que tenemos como vacunas, aplicación de inyecciones, programas de violencia, programas de accidentes de camino. En todo lo que tiene la Jurisdicción Sanitaria vamos a estar ahí promoviendo, va a estar la presencia de médicos, de enfermeras, va a ser un horario en el matutino, como de 10 de la mañana a 1 de la tarde y la intención es nada más de prevenir las enfermedades y prevenir problemas de contagio. Ya ve que es la temporada de viajes, estas son indicaciones del gobierno del Estado y del Secretario de Salud. ¿Es un cerco sanitario o nada más? No, no es un cerco sanitario, son acciones preventivas en el mes de julio, es la temporada que todo el mundo anda viajando, vienen de diferentes ciudades de la ciudad o pasan por camino, entonces invitándole al lavado de manos, al cuidado sobre todo de los alimentos, qué es lo que van a comer, dónde comprar los alimentos, las aguas que van a tomar, si hay algún problema de que se sienta algún malestar, o sea, vamos a estar en comunicación todo el mes de julio en la Jurisdicción Sanitaria en la Central de Autobuses de Piedras Negras, Coahuila. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 20 minutos y serán las 9 de la noche y la temperatura en Piedras Negras en los 35 grados centígrados. En la vía telefónica se encuentra el director editorial de Zócalo, Piedras Negras, el licenciado Francisco Liñán. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura, buenas noches, Paco Coristin, buenas noches a la teleobierta de esta edición nocturna de Telezócalo. Para comentarles parte de la información que le estamos preparando para el día de mañana en la edición impresa, es el periodo Zócalo, información importante además de los temas migratorios que ocupan, y ocupan mucho las autoridades locales y estatales. También hay temas más que le afectan a la población. Este asunto que platicamos en un recorrido ahí con el director, con el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Pedro Rodríguez, en donde señala que son más de 24 trabajadores del CIMAS quienes laboran las restauraciones del colector marginal que colapsó ahí en la colonia Santa María. Pedro Rodríguez, gerente del CIMAS, informó que estos trabajos tendrán una labor importante en la red de drenaje y aquí involucra la sustitución de un colector de 36 pulgadas de diámetro en un tramo de más de 60 metros y que va a una profundidad de 7 metros sobre este sector de la colonia Santa María, paralelo al arroyo El Soldado. Simplemente hay una labor de alto riesgo y también hay que tener que hacer con mucho cuidado por todas las condiciones adicionales que se tienen en esta zona. Además de lo que se va a sustituir de este colector de casi 60 metros, hay que tener mucho cuidado con un coste de sumisión federal que sostiene una línea de alta tensión de 130.000 voltios que conecta a Piedras Negras con Ivo Pinto en una necesidad de abasto cuando pueda haber fallas en cualquiera de las dos fronteras. Es una línea internacional que no se puede suspender, por ello se requirió de una grúa tipo pluma para apoyar en las labores de maniobras y sostener incluso a la torre de alta tensión que se ve afectada por este socavón enorme ahí en la colonia Santa María. Para poder trabajar en esto, el gerente de cima se debe hacer libranza también de las líneas de gas, de agua y de drenaje para todas las familias que habitan sobre esta calle ya que al abrir para trabajar en el colector las líneas quedaron al descubierto debe haber que suspenderlas y ponerlas a nivel de la banqueta prácticamente. Estos trabajos ya tienen dos semanas y deberán de continuar aún. Se ve ahí el enorme esfuerzo que se hace y también la magnitud del socavón que se genera por una falla en una obra mal realizada. Hay que destacar que son varios puntos en la ciudad que se tienen este tipo de problemas heredados de la anterior administración y que deberán ser atendidos por el sistema municipal de aguas y saneamiento. También otra información, Laura Paco, que tenemos preparada es esta evaluación de el peaje de los nuevos vehículos que han cruzado en este primer semestre utilizando el puente internacional número uno. El primer día de hoy hablamos con el gerente de este cruce internacional que colabora para la SCP Federal. Aquí era el primer semestre del año de este año el cruce de autos de Tierra y las Negras con vecino a Igual Paz que utilizaron este puente internacional. Número uno aumentó un tres por ciento informó la administración de este cruce. Dijo que el número de vehículos que cruzaron a Igual Paz son un total de seiscientos veintiún mil. Esto durante el primer semestre de 2019 mientras que en el mismo periodo del año pasado le hicieron seiscientos mil vehículos o casi veinte mil autos más cruzaron por este puente. El caso contrario ocurrió con los peatones en donde se informa que dividió casi el seis por ciento en este mismo periodo con trescientos veintidós mil peatones que implicaron y pagaron su peaje ahí en el cruce contra trescientos cuarenta mil mil peatones del año pasado. Toda esta información y mucha más se tendrá en la edición impresa para el día de mañana. Laura Paco, muy buenas noches. Muchísimas gracias Francisco y sin duda mañana muy atentos para adquirir el periódico Zócalo Piedras Negras. Gracias por tu reporte. Buenas noches. Dieciséis minutos para que sean ya las nueve de la noche y la temperatura se mantiene en los treinta y cinco grados centígrados. Buenas noticias descartan de momento a Ciudad de Acuña y a Piedras Negras para deportar migrantes. Tras una reunión con autoridades federales y estatales en Saltillo, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, informó que las fronteras de Coahuila aún no están contempladas para recibir migrantes deportados. Aseguró que hasta el momento solo se ha realizado dicho proceso por las fronteras de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, mientras que por Laredo se dará el próximo lunes 8 de julio, según el acuerdo entre México y Estados Unidos. Sin embargo, Bres Garza adelantó que no es una decisión definitiva y que en cualquier momento se puede tomar una determinación contraria, por lo que se siguen preparando para en caso de que así llegue a suceder. Detalló que en aquellas fronteras donde ya se está dando el envío de migrantes por parte del gobierno norteamericano, suman más de nueve mil indocumentados deportados, la mayoría de ellos de origen centroamericano. La reunión, celebrada la mañana de este viernes, estuvo encabezada por Horacio Duarte Olivares, encargado del gobierno mexicano de la coordinación humanitaria y en ella participaron autoridades estatales y federales. Esto ya se está dando en las fronteras de Tijuana, Mexicali y de Ciudad Juárez. Hasta el momento, nueve mil noventa y uno han sido repatriados de los Estados Unidos a México para esperar en México esa cita que la autoridad de los Estados Unidos, concretamente un juez federal, les va a dar. Con respecto a lo que va a suceder en las fronteras tanto de Tamaulipas como de Coahuila, hasta el día de hoy, cinco de julio, el acuerdo entre ambos gobiernos. Y quiero hacer énfasis a todos ustedes. Esto puede cambiar de la noche a la mañana, como ya ha sucedido en el pasado. Recordarán que iba a iniciar el 28 de junio y una noche antes hubo un cambio. La nueva fecha que se dio es el 8 de julio, próximo lunes, para la frontera de Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para el resto, hasta este momento no hay un acuerdo. Lo que se ha logrado hasta este momento es que las dos fronteras de Coahuila, Piedras Negras y Ciudad Acuña no estén incluidas en este retorno de migrantes extranjeros de Centroamérica a la frontera mexicana. Hasta el día de hoy es el acuerdo. No serán retornados por Piedras Negras y Acuña. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho de la noche con 47 minutos, la temperatura en 35 grados centígrados y gradosos momentos de una pausa y nosotros volvemos. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. comprando y ahorrando y ahorrando en El Mirador. El Mirador. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. ¡Sí más! ¡Juntos mejoramos! Conagas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. Diez minutos y serán las 9 de la noche y la temperatura en Piedras Negras en los 35 grados centígrados. Vámonos a la vía telefónica y se encuentra nuestro compañero Naim Luján, que se encuentra precisamente en la Corporación de Seguridad Pública. Muy buenas noches, Naim. Así es, Laura, estimados compañeros de Superchannel 12, Paco. Estamos en vivo desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal con noticias muy importantes y es que la semana pasada, esta semana, en entrevista en vivo para Red 12, el alcalde Claudio Bresa anunció que se homologarán los salarios de las policías municipales de tal suerte que cada policía municipal de Piedras Negras ganará 25 mil pesos al mes. Esto es un dato muy importante porque así la policía de Piedras Negras tendrá uno de los salarios más altos de todo el país. Para que se den una idea los que nos están viendo, un policía de Piedras Negras ya con este salario ganará más que un policía, por ejemplo, en la Ciudad de México que gana nueve mil pesos al mes o de Guadalajara que gana dieciocho mil pesos al mes. El alcalde mencionó que hicieron un comparativo con Monterrey y con San Pedro. Por ejemplo, en Monterrey un policía gana entre quince y veintisiete mil pesos al mes, San Pedro entre veinte y treinta y cuatro mil. Esto es importante considerando que Piedras Negras es una ciudad con un presupuesto mucho menor que las cuatro ciudades que acabamos de mencionar. Además de los altos salarios que se van a ofrecer a los policías municipales, se están hablando de prestaciones como seguro de vida, como seguro de gastos médicos, desde luego como becas para los hijos. Los policías de Piedras Negras así estarán obligados a desempeñar mejor su trabajo y continuará como más adelante entrevistamos al contralor de la policía que nos mencionó que continúa la mano dura contra los policías. Se les otorgan mejores prestaciones, mejores salarios, pero al mismo tiempo se investiga quienes incurren en alguna falta. Esto que generará en un mediano y corto plazo generará una policía más comprometida, una policía más eficiente y desde luego una policía acorde a las necesidades de Piedras Negras. Este es el reporte en vivo desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por tu reporte en esta noche, Naim. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ocho minutos y serán las nueve de la noche y la temperatura en Piedras Negras en los 35 grados centígrados. ¿Usted está buscando una estación de servicio que le ofrezca calidad, un excelente trato y sobre todo rendimiento en su gasolina? Para ello está Winstar. Desde el mismo día que llegaron a Piedras Negras hasta la fecha, la gasolinera del grupo Winstar ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía al momento de decidir dónde cargar combustible. Así lo puntualizó María de Yanira Armendarizoto, gerente de la estación, quien dijo que la calidad y el rendimiento quedaron de manifiesto durante las recientes pruebas hechas a la gasolina, todo certificado ante notario. Dijo que entre sus clientes no solo están gente de esta frontera, sino también de la región de los cinco manantiales, quienes han entendido que no hay necesidad de acudir a la vecina ciudad de Golpaz para obtener gasolina de calidad. Pues hemos tenido una respuesta favorable, les encanta pues la calidad, el rendimiento, hemos tenido muy buena respuesta del municipio y sus alrededores. Mucha gente pudo ver las pruebas de calidad que se hicieron a los combustibles, no solamente por el rendimiento, sino por el tema de litro por litro. Así es, les hacemos al cliente que guste, le podemos hacer su prueba de litro y ahí van a comprobar tanto la calidad de nuestro producto como que les estamos vendiendo litros de litro. ¿Cómo sienten a los clientes de la región de los cinco manantiales? ¿Vienen también a cargar? Sí, muy satisfechos, incluso llenan su coche y también llevan combustible. Es, pues obviamente una opción importante, ¿no? Antes de pensar en cruzar del lado americano para cargar combustible y venir aquí. Sí, de hecho, el traer una gasolinera con combustible importado nos está beneficiando mucho también aquí al municipio porque ya le estás evitando ir a Estados Unidos a cargar y te rinde igual. La gente entonces contenta, ¿no? porque ve que su dinero pues realmente está comprando el combustible porque está pagando. Está comprando combustible 100% importado, además tenemos, cuenta con un aditivo que es como un detergente que viene incluido en la gasolinera, en la gasolina, perdón, el Stilex. Esto obviamente pues ha generado que más gente recomiende venir a Winstar. Sí, pues de hecho es una promoción boca por boca. Tenemos muy buena respuesta. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Todo listo para la Copa Capos Gym. Veamos los detalles. Romualdo el Capo Muñoz, propietario del gimnasio Capos Gym, dio a conocer que faltan tan solo 16 días para lo que será la tercera edición de la Copa Capos donde se espera la participación de atletas locales de la región y de otros estados. El evento se llevará a cabo el 21 de julio en el Salón Multimedia 2000 y se tendrán varias categorías donde el Capo Gym ya está preparando a varios jóvenes de cara su participación en el evento. Dijo que la Copa está catalogado como el mejor evento en Coahuila y Nuevo León en cuestión de premios ya que se repartirá una bolsa entre los ganadores de más de 60 mil pesos además de los reconocimientos. Comentó que como en las dos pasadas ediciones de la Copa se contará con un jurado especializado y 100% profesionales que sabe de la materia por lo que su fallo será inapelable. Bueno, ya nos faltan 16 días para la tercera Copa Capos es el 21 de julio va a ser en Multimedia 2000 aquí en Piedra Negras. ¿Cuántos participantes ya ha confirmado? Bueno, ahorita de hecho siempre se inscriben al último nosotros aquí estamos preparando tenemos como 6 personas que van a participar aquí del gimnasio esperamos que este año sea muy bueno el evento este ¿Se espera visitantes de otras regiones? Sí, están confirmando de Torreón de Monterrey de Saltillo y de Ile Paz también están confirmando de Laredo también están confirmando que van a participar ¿Cuáles son las especialidades o las categorías? Bueno, tenemos varias categorías Mail Physic Classic Physic Físico Bikini Novata Bikinis Avanzadas Wellness Figura y Bikini Veteranas Este ya se ha convertido en toda una tradición ¿No? Pues de hecho lo estamos haciendo es el mejor evento a nivel Coahuila y a nivel Nuevo León en cuestión de premios nosotros vamos a entregar 66 mil pesos en premios en efectivo aparte del trofeo a todos los participantes y se está haciendo innovaciones como estamos premiando categorías de subdivisiones que es la mejor espalda mejores pechos mejores bíce mejores piernas así lo vamos a hacer ¿Qué expectativas tienen los participantes que representan al gimnasio Capoyín? Pues todos son novatos están empezando pero sí tenemos esperanza de lograr buenos lugares el año pasado gracias a ellos fueron dos lugares dos primeros lugares y este año pues esperamos a repetir o a mejorar como quiera ya son más participantes Capo algo importante son los jurados ¿de dónde vienen? ¿quiénes son? Ok jurado viene una señorita que es que es Mr. bueno Miss Gumen Fisic que es campeona nacional este de Saltillo viene un que es Mr. Coahuila de Monclova y uno que compite también que es en categoría veterano de Mr. Coahuila de Rosita Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare Empresa Comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo 35 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras la temperatura mínima durante esta noche madrugada la esperamos alrededor de los 24 grados y la condición de cielo parcialmente nublado para Piedras Negras esperamos vientos con velocidad de hasta 30 kilómetros por hora el día de mañana ya fin de semana tiene alguna actividad en puerta considere que esperamos una temperatura máxima en los 38 grados con una sensación de calor de alrededor de 40 grados la temperatura mínima durante el amanecer y anochecer del día de mañana sábado la esperamos en los 24 grados sin probabilidad de precipitación y vientos con velocidad de hasta 25 kilómetros por hora es importante mencionar que durante toda la siguiente semana la temperatura máxima no bajará de 38 grados la sensación de calor de hasta 42 grados sin probabilidad de lluvia y la temperatura mínima se mantendría alrededor de los 25 y 26 grados es la información del pronóstico del tiempo les saludo con gusto desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo muy buenas noches Micare presentó El pronóstico del tiempo Un minuto Paco y serán las 9 de la noche y la temperatura en piedras negras usted ya lo sabe todos los detalles de las condiciones del clima para este fin de semana queda usted muy bien enterado con nuestra compañera Vivian Luna fíjate Paco que no nos podemos ir sin antes dar a conocer los resultados de la Lotería Nacional es algo que debemos dar a conocer así que tome nota el primer número que corresponde a 47 mil 989 gana una bolsa de nada más y nada menos que 15 millones de pesos el segundo premio que corresponde al número 43 mil 532 gana un millón 200 mil pesos muchísima suerte muy buenas noches este es el loteciero nocturno de Super Channel 12 los saludamos con mucho gusto su conductor y amigo Paco Juaristi que tengan un excelente fin de semana hasta aquí hemos llegado con la información agradecemos su compañía el día de mañana no deje de estar siguiendo la información en punto de las 7 de la mañana con nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz así como Sonia Anel Pérez de Hoyos 9 de la noche ya en punto muy buenas noches que descanse agradecer a todos los compañeros que están ahí en Master y que ayudaron a que este noticiero fuera posible a nuestro director a Vivian Luna y a todos los que están aquí detrás de las cámaras muy buenas noches a ustedes y que descanseree